Un momento, miñinos, esta es su primera clase virtual, espero que tengas un texto abierto en tu mesa para que puedas apreciarlo como debe ser. Bien, el primer tema es la historia y el papel del historiador, ¿no? Dice ahí la historia, o el historiador y las fuentes, entonces la labor del historiador es reconstruir el pasado de la humanidad a través del estudio de los hechos y procesos históricos. Entonces, para que el historiador haga un trabajo, ¿no?, como debe ser, tiene que recurrir a la fuente histórica. Entonces, las fuentes históricas son diversas, bajamos un poquito la imagen, un poco más, un poquito más, bien, entonces, dentro de las fuentes históricas hay fuentes primarias y hay fuentes secundarias, ¿no? Las primarias son aquellas que corresponden a la misma época en que suceden los acontecimientos y las secundarias corresponden ya a publicaciones posteriores, en este caso libros, artículos, revistas, periódicos. Pero también las fuentes pueden ser de tipo escrita, como son mapas, documentos oficiales y cargas. Hay fuentes de tipo oral, en este caso testimonios, mitos, leyendas, y que se van transmitiendo de generación tras generación. Y también están las fuentes de tipo material o monumental, vestigios dejados por el hombre a través del tiempo, fósiles, construcciones, esculturas, herramientas, entre otros. Bien, entonces, dice acá, tiempo e historia. La historia está ligada siempre al tiempo, ¿no? Por lo tanto, la disciplina que se encarga del estudio del tiempo es la cronología. Y la cronología propone, ¿qué cosa? Vivir el tiempo en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Quinquenios, cada cinco años, décadas, diez años, siglos, cien años, y milenios, mil años. Muy bien, entonces, en historia se suele hablar de tiempo histórico, ¿no? Que es diferente al tiempo real. Entonces, de acuerdo al historiador francés, Fernand Brauil, existen tres categorías de tiempo histórico. Hay un tiempo histórico corto, un tiempo histórico coyuntural, y un tiempo histórico largo. El tiempo histórico corto, su nombre lo dice, dura un poco tiempo, muy poco tiempo. El tiempo coyuntural, en este caso, dura o tiene mediana duración, y el tiempo largo, sí, abarca un siglo o varios siglos. Pasamos a la siguiente imagen, y tenemos ahí, dice, la división de la historia. Entonces, los historiadores, para entender mejor la historia, hacen una división en diferentes edades. Bien, hay una división muy tradicional, que se hizo justamente allá por el siglo XIX, donde se observa justamente la división del mundo, de la historia del mundo, en cuatro grandes edades. Pero esa es una división que a veces se cuestiona, porque es una división eurocentrista, hecha desde el punto de vista europeo. En todo caso, esa penalización occidental, la puedes observar en este gráfico. Se habla acerca de la prehistoria y de la historia. Entonces, todo el cual sería el punto de división. En este caso, el hombre, en algún momento, conoce la escritura. Y a partir de conocer la escritura, para adelante ya se habla de historia. Y cuando el hombre todavía no conocía la escritura, hacia atrás, se habla de prehistoria. Y la prehistoria, a su vez, también se subdivide en paleolítico, mesolítico, neolítico y le dadan metales. ¿Por qué tienen esos nombres? Porque en cada época, el hombre fue utilizando determinados materiales. Paleolítico, piedra, mesolítico es una etapa de transición de la piedra antigua a la piedra nueva. Y finalmente, utiliza los metales. Muy bien, entonces, aquí a la derecha, puedes apreciar esta división clásica que se ha hecho siempre de la historia del mundo. La primera, la Edad Antigua, luego viene la Edad Media, posteriormente la Edad Moderna y finalmente la Edad Contemporánea. La Edad Antigua, que abarca justamente desde que el hombre empieza a conocer la escritura y se prolonga hasta el año 476, caída del Imperio Romano de Occidente. Luego viene la Edad Media, inicia justamente con la caída del Imperio Romano de Occidente, 476, y se prolonga hasta 1453, con la toma de Constantinopla por los turcos. Para otros historiadores, alargan el periodo hasta 1492, con la llegada de los españoles a América. Y luego está la Edad Moderna, empieza en 1453, toma de Constantinopla, o 1492, llegada de los europeos a América, y se prolonga hasta 1789, que es la Revolución Francesa. Y por último, está la Edad Contemporánea, empieza en el año de 1789, con la Revolución Francesa, y se prolonga hasta nuestros días. Muy bien, entonces, esa es la división clásica que siempre se utiliza para analizar la historia del mundo. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Bien, entonces, dice ahí, la historia para qué y cómo, dice, pregunta, ¿para qué sirve la historia? Y el texto dice que la historia sirve como primer análisis para abordar los problemas sociales, políticos, económicos, y saber situarlos en un contexto determinado, ¿no? Entonces, la historia y la identidad de las personas y de las sociedades guardan una estrecha relación, ¿no? En este caso, nosotros como peruanos, no nos podemos hablar de peruanos al 100% a carta cabal, si no conocemos primeramente nuestra historia. Debemos conocer nuestra historia, nuestro pasado milenario, ¿no? Justamente para poder asumir nuestra peruanidad, nuestra identidad. Bajamos, por favor, el texto. Y dice ahí, las ciencias auxiliares de la historia, ¿no? Las ciencias auxiliares son una serie de disciplinas que permiten justamente al historiador complementar su estudio. Entonces, aquí tú puedes apreciar debajo este gráfico, ¿no? Dice, ciencias auxiliares de la historia, ¿no? La historia para poder hacer un mejor estudio, más detallado, se apoya en estas disciplinas. Es, geografía, ¿no? Que justamente permite ubicarse en el espacio geográfico y analizar el medio geográfico. La geología que estudia la forma interna del planeta. La arqueología que se encarga del estudio de los restos materiales o monumentales. La antropología que compara el desarrollo y evolución de las culturas. Y la paleontología que se encarga del estudio de los restos fósiles, ¿no? De seres que ya no existen. Muy bien, entonces, aquí complementamos ya, entonces, nuestra primera semana de clase de aula. Gracias. Gracias. Gracias.